hola bienvenidos nuevamente a mi canal estoy súper contenta feliz este ya les conté que esta es la fecha la época del año que más me emociona y en este vídeo les voy a mostrar un poco más de decoración es algo que me apasiona totalmente a mí el hogar la decoración los detalles bueno y en este vídeo les voy a contar un poquito más y les voy a mostrar algunas cosas que agregué a la decoración de mi hogar en un vídeo anterior había me vieron que estaba decorando el arbolito de navidad y un poco el sector de la cocina y ahora le puse un pequeño detalle a cada espacio de la casa así que bueno les quiero mostrar eso y obviamente nuevamente algún que otro día igual o manualidad así que también espero que les sea útil para que ustedes no se compliquen con la decoración del hogar y lo hagan lo más simple y económico posible bueno espero que les guste prepárense su tacita de té café o el mate cebado para comenzar a ver este vídeo acompáñenme hasta el final y no olviden suscribirse darle like comentar que eso me ayuda un montón a ponerle más más ganas a cada vídeo y a seguir adelante con mi canal primero que nada les quiero mostrar algo que conseguí en internet en mercadolibre y es algo que hace bastante que lo quería pero no tenía idea qué producto comprar son estas dos lamparitas veladores para las mesas de luz de mi habitación son de acrílico transparente y eso es lo que más me gustó porque dejan un efecto a diamante cuando iluminan la pared también lo que me gustó es que son inalámbricas así que simplemente las cargo con un usb y luego los puedo utilizar en cualquier parte de mi casa no solamente como veladores tuve muchas dudas de qué tipo de lámpara quedaría bien en mi habitación ya que las mesas de luz son de una madera oscura y un laqueado brillante sabía que no iba a quedar muy bien una una lámpara vintage o algo muy minimalista así que estuve les cuento estoy súper contenta con esta decisión y a mi marido también le encantó porque son pequeñas y no abarcan mucho espacio en él en la mesa de luz que miren la belleza de esa lámpara le da un toque de elegancia también a mi habitación y lo lindo es que se puede usar también un control remoto si así lo desean tiene 16 colores y además se puede aumentar o bajar la intensidad de la luz según lo que uno desee no no estoy súper súper enamorada de estas lámparas quería agregarle algo muy sutil pero muy elegante a mi habitación así que aparte de las lámparas elegí estos almohadones que ya los estuve mostrando en vídeo en un vídeo anterior en vídeo anterior parte 1 decoración parte 1 para esta navidad y quería un color rojo intenso conseguí estos almohadones súper frescas la tela pero en un color bordeaux igualmente me gusta y le agregué estos almohadones rectangulares que los hice yo de tafeta y raso de navidad temática de navidad miren qué bonito quedó en conjunto súper sencillo poca ornamentación de navidad pero muy bonita además se lo puede continuar usando durante todo el año en la parte de mi mesa de belleza o cajonera también voy a ponerle un solo detalle pero que cuente realmente son estas hermosas rosas rojas que estuve poniendo alguna vez en mi decoración de san valentín pero que durante el año no los usé más y me encantan son súper bellas elegí este florero alto que le da mucha más elegancia en la habitación de mis hijos también preferí una decoración simple sencilla que no quede sobrecargada con colores claros pero unos pocos detalles rojos que y con un poco de brillo que le den ese ese toque de navidad bueno acá tengo estos marcos son unos cuadros que tenía de hace mucho y los voy a dar usar a los marcos para armar los cuadritos para la habitación de mis hijos así que lo único que voy a hacer es cambiarle la imagen voy a sacar así así 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. 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 En el comedor también estuve agregando estas botas que hice yo misma con tela de raso blanco con pompones todo blanco. Me gustó la idea para cambiar las botas doradas que mantenía en otros años. También decidí cambiarle un poco el diseño del árbol de navidad y estuve consiguiendo estas bolitas transparentes, personalizables por internet, también por Mercado Libre. Es un set de 12 bolas de navidad que vienen para personalizar, se las puede personalizar de cualquier manera, ponerle alguna foto familiar, el nombre de alguna persona, algún objeto como un muñeco de navidad, una casita de navidad. Se le puede poner nieve artificial por dentro, yo decidí hacerlas simples con una luz por dentro como si fuera una velita y un moñito rojo. La verdad me encantó la idea, es algo novedoso y hasta puedo guardarlas y para cada navidad se la puede ir personalizando de diferentes maneras. Este año en las ventanas quería ponerle un poco de luz y algo diferente y decidí hacer. Por primera vez estos aros o coronas de navidad simples en color verde, vieron el video anterior, las estaba realizando y decidí colocarlas una para cada lado en mi ventanal que es súper grande y queda bastante vacío para esta fecha de navidad. Así que bueno, decidí ponérselos ahí y agregarles un toque de luz para que no pasen tan desapercibidos. Creo que quedan muy bonitos desde afuera. Y miren este pequeño detalle de cinta dorada que le coloqué a esta maceta blanca para que no quede tan pálido y le dé un poquito de brillo aparte del toque diferente en esta navidad. Creo que con simples objetos podemos decorar nuestro hogar y dejarlo así de bello. Y ahora les quiero mostrar algo que me gustó muchísimo, por supuesto yo miro en Pinterest, en Instagram y luego lo cambio de acuerdo a las posibilidades mías. Y eso está bueno que puedan ver mis videos, que es mi idea, mi objetivo, que puedan ver mis videos y después ustedes se den una idea para su hogar usando lo que ustedes ya tienen en su hogar. Yo utilicé esta vela vieja que tenía, que no la tenía tan usada y estaba toda blanca, pálida, sino más sin nada de detalles. Así que le agregué estas cortezas de canela para que le den ese aroma riquísimo que me gusta mucho en esta navidad. Y aparte decoran muy lindo, un estilo rústico. Y sobre estas ramitas de canela estuve poniéndole un hilo de sisal, simplemente ustedes pueden elegir, creo que vienen diferentes grosores, se le puede poner hilo de sisal. O también creo que quedaría muy lindo una lona arpillera o algún bordecito de encaje o broderí. No sé qué piensan ustedes. A mí me gustó simplemente este hilo de sisal, que es lo que yo tenía ya en casa y quedó súper lindo. Y en la parte de abajo le agregué un platito que tenía ya también en casa y le puse un poco de color verde con estas boas de navidad. Para mí quedó súper bonito y una vela en casa es algo que da mucha calidez y a mí me encanta eso. ¿Qué opinan ustedes? Coméntenme, ¿les gusta esta idea? ¿Les gustó? ¿Les parece que es fácil para hacerlos en su hogar? ¡Gracias! 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 También quise ponerle un diseño navideño a mi baño simplemente con este arbolito de navidad hecho con goma eva y boa verde. Miren qué sencillo y qué lindo. Y bueno, espero que les haya gustado este video, que haya dejado algunas ideas para ustedes. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!